Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo vamos a sembrar las semillas de tilancia. En este momento, lo que tengo para sembrar hoy es tilancia durati y algunas que no recuerdo el nombre porque las he ido juntando y la verdad no las he etiquetado. Así que puede llegar a ser algún hídrido o cualquiera de todas las especies que tengo acá en casa. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no sea un día de mucho viento porque, como algunos sabrán, las semillas de tilancia son muy, muy, muy livianitas. A ver si se alcanza a ver. Y se vuelan mucho con el viento. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar en lo posible un tronco que sea rugoso. Como por ejemplo yo tengo este. No sé si se alcanza a ver, después la vamos a hacer una toma más de cerca. Todas estas plantitas se han ido se han ido adhiriendo solas. No es que las hemos sembrado. Por lo que, imagínense que si nosotros vamos a realizar una siembra, bueno, vamos a tener una producción muchísimo mayor. Lo que vamos a hacer es humedecer todo este tronco rugoso para que tenga una mejor adherencia vamos a atar con una de estas medias que son elásticas o pueden buscar alguna tela, cualquier tela. Estas me gustan porque son flexibles. Las vamos a ir pegando. Se pegan al tronco como ya les dije y después las vamos a ir agarrando las vamos a ir agarrando con la media. Ven como por ahí hay un poquitito de viento, muy poquito pero bueno, tienden a volarse. Para eso es que nosotros estuvimos mojando todo el tronquito para que no se nos huelen. Vamos a volver vamos a volver a mojar. Voy a ir voy a ir agarrando estos hilitos de las semillitas los voy a ir pasando por abajo de la media voy agarrando así aunque a veces si se meten entre los huequitos y el tronco rugoso también quedan bastante bien agarradas. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar. Mili, ¿se ve bien? ¿Se alcanza a ver? Sí. No sé si se alcanza a ver. ¿Podés ver ahí? Enfocar ahí. Estas yo las he ido agarrando. A la media. ¿Ven cómo quedan agarraditas? Acá tenemos también lo he ido vaporizando cuando cuando larga todas las semillitas ahí bueno ahí el ir mojando y humedeciendo todos los días un poquito vamos a ir teniendo todos estos resultados. Acá también tenemos algunas agarraditas no les puse media las tiré así simplemente como les contaba recién humedeciendo el tronco fui poniendo las semillitas que se agarran en la rugosidad lo que el tema es que cuando no le ponemos el no le ponemos la tira de media bueno corremos el riesgo de que algún día con el viento se huele en cambio así nos quedan más agarraditas bueno espero que se haya entendido lo que tenemos que seguir haciendo estos los días cuando nos vamos acordando es humedecerlo nuevamente con un vaporizador con la manguera le vamos tirando sobre todo no olvidarnos en pleno verano cuando hace muchísimo calor y bueno de a poquito vamos a ir teniendo estos resultados espero que les sirva a todos que tengan una muy buena siembra y nos vemos la próxima